¡Suscríbete al canal! ¡Ya podía ponerse megrío quien quisiera! ¡Martín iba a destrozarla una mano! ¡Qué matazo de Nacho Martín! Y Twentymobile, estudiantes, que sigue lanzado. Buscando Nacho Martín. Nacho Martín para adentro. Nacho Martín busca el gol con Nacho Martín. ¡La tabla, canasta! ¡Quince a dos! Es el parcial en el último periodo de un Twentymobile, estudiantes, que quiere romper la historia de los últimos años. Y la demencia, apretando en el momento decisivo. Salgado. El bloqueo de Nacho Martín. Salgado, Salgado de tres. ¡Javi Salgado, dinamitando el partido! 84-75. Muy, muy cerca. Twentymobile, estudiantes, de elevarse este espectacular derbi. La quiere poner en juego, va en la que la controla Javi Salgado. Salgado, que le hace falta. No hay falta, no hay falta. Finaliza el partido. Twentymobile, estudiantes, se lleva al derbi. 89-84. En un partido extraordinario. En un último cuarto para la historia. Twentymobile, estudiantes. Tras 40 minutos de lucha, de carácter, de garra, de corazón y de cabeza, se lleva al partido. Í convention y de marcas ¡Te recomendaría más condzones! ¡Hazos, voy a entonces! ¡Hazos, voy a ellos! ¡Hazos i con!